Bueno, pues como cada jueves abordamos la actualidad, la historia, el pasado, el presente y el futuro de un colectivo de nuestra comarca. Esta noche queremos dar ya la bienvenida a las personas que nos acompañan. José Ruiz, a quien con su permiso vamos a presentar como el abuelo de San Juan que hemos elegido esta noche para que nos dé cuenta un poco de cuál es la historia tipo de uno de los vecinos de este barrio. Muy buenas noches. Buenas noches. Y buenas noches también a José Hidalgo, que es presidente de la Asociación de Vecinos de San Juan. Buenas noches, desde hace ya 23 años. Casi nada. Casi nada. Ha cambiado mucho el barrio de San Juan en este tiempo, ¿no? Pues ya ves, ha cambiado, el 100%. Es que todo el parque periférico este que ahora mismo hemos comentado, y yo, esto era escombrera, esto era todo escombrera, y esto, la parte del castillo, también, mucha limpieza, pero hay que hacer mucha más. Y esta escombrera, claro, esta escombrera, pues, cuando estaba Jesús Romero de Alcarde, que fue el que nos arregló allí todas las cosas en el barrio, vaya. Hasta hace varios años nos hizo calles nuevas, nos quitó las escombreras aquellas, nos permitió de poner todos aquellos árboles allí, que las plantas nos las propuso el ayuntamiento, pero allí montemos 200 vecinos allí poniendo árboles, y el propio Jesús Romero también, claro. Bueno, vamos a tener la ocasión de hablar de la historia de San Juan, y que ustedes mismos destaquen cuáles han sido los momentos, ya hemos mencionado ese en concreto. Vamos a contarle la historia del barrio también, desde el punto de vista de un vecino que es transportista, que es José Ruiz, que ya no es abuelo, ¿no? Usted es bisabuelo ya. Sí. Que se dice pronto. Tengo tres bisnietos. Tres bisnietos ya. Y vamos a contar lo que es el futuro, es un barrio que al final, para bien o para mal, bueno, pues como no es una zona de expansión precisamente, pues también se está viendo venguado lo que a población respeta, y vamos a hablar de la solidaridad de muchos vecinos, desde la época aquella en la que ponían pino, hasta que en la actualidad hay algunos que se han erigido como jardineros del barrio. Pero vamos a hacerlo todo por partes, vamos a comenzar por el principio, por la historia de José. José, José, cuéntenos un poco. ¿Usted toda la vida en el barrio de San Juan? Yo todo, yo nací en la calle Radores y vivo en la barria de Jesús, pasando por Santa María la Vieja, que también he vivido allí, y allí sigo viviendo. Y usted recuerda, por ir por orden cronológico, su infancia vinculada a San Juan, ¿dónde se pasaba la infancia o los niños allí mucho tiempo? Allí estábamos siempre los niños en aquellos años, pues siempre estábamos en las canteras jugando a la pelota, o íbamos a reloj, o íbamos allí a linchieros, a romanzos, y en los ríos aquellos jugabas a la pelota, te bañabas, y eso es lo que había. Bueno, casi nada, ¿no? Yo creo que es casi que la envidia de muchos otros niños de Antequera, ¿no? Porque tenían ríos y un montón de zonas de juego. No había nada más que eso, en la escuela, y cuando salía de la escuela, pues, juntos había escuela por la mañana y por la tarde, no es como ahora terminan al mediodía y ya no hay más nada. Se llevaran sus tareas a sus casas, pero antes había que volver a la escuela. Bueno, y escuela o edificio relacionado con la educación, ha llegado a haber allí hasta tres diferentes, ¿no? Allí, sí, está San Juan, había otro que estaba allí en el linchieros, pegado a la iglesia, dos, y allí había un colegio que hicieron, que nosotros lo conocemos por la era de Santa Lucía, allí hicieron como una escuela también, los tres que se han conocido allí. Bueno, hablando de la historia de José Ruiz, vecino de San Juan, que ha vivido vinculado al barrio toda su vida, y cuando terminó su formación, su educación, usted se hizo transportista, en primer lugar, asalariado, que se llama, ¿no? O sea, asalariado, yo no estuve asalariado como una empresa de aquí de Antequera, y después ya me hice autónomo y he estado sobre 30 años de autónomo. Que ya en aquella época, hacerse autónomo, si ahora decimos que hay crisis y que hay que emprender, en aquel momento yo creo que tenía el doble valor, ¿no? Hombre, autónomo en aquellos años, es que llamaba ese oficio, transportista, pero que sea transportista. Porque son muchas horas las que se pasa uno fuera de su familia, o lejos de ellos, ¿no? Horas no, semanas enteras. De salir el domingo o el lunes de madrugada y volver otra vez el sábado o el domingo, o ha habido semanas que no has venido. Porque si no cargas pavado en el punto que estés, si no cargas pavado no te puedes venir. Porque no te va a venir vacío, entonces no tienes ganancia. Entonces hay que buscar la vida a donde estés. Igual puede estar en Barcelona, que en Galicia, que en San Sebastián, que donde estés, hay que buscar la vida, el vacío no te puede venir. Y los que ya vamos entrando en edad de empezar a tener hijos, usted ya tiene nietos y bisnietos, y decimos yo que va, yo no tengo tiempo, pero realmente el trabajo lo tenemos aquí en Antequera. ¿Cómo lo hizo usted para tener hasta cuatro hijos y después siete nietos, compatibilizándolo con ese trabajo? Bueno, pues eso, pues la señora ha sido la que se ha cuidado desde ayer, yo trabajando, pero ella es la que se ha cuidado desde la casa. Hay que poner en valor el papel de las madres, ¿verdad? De las madres para los colegios y para eso. Porque si uno está toda la semana fuera de tu casa, no puede estar, ¿comprendes? Si viene un sábado, no va a estar liado con los niños. Y las madres son las que lo han cuidado. La historia, José Hidalgo ahora, de José Ruiz, es la historia de muchísimos vecinos de un barrio eminentemente obrero, que es el barrio de San Juan. Ahí está, ya ves. Y el barrio de San Juan, yo llevo viviendo en el barrio de San Juan, porque comencé a hacer la casa hace ya 30, 35 años, en la calle Fuentes de San Juan, que entonces, desde mi casa para arriba, era campo. Era campo. De mi casa para abajo había 4 o 5 viviendas, pero desde mi casa para arriba, hasta allí, hasta la carretera, era campo. Y el ejemplo, el capítulo final de la historia de José es que cuando empiezan ya los nietos y los bisnietos, a tener hijos y ya tiene usted bisnietos, al final, pues porque allí tampoco hay suficiente parque de vivienda que se llama, pues empiezan a mudarse a lo que dice el presidente, que es venirse para abajo. Venirse para abajo. ¿Porque no hay sitio allí o por qué? ¿Por qué razón los jóvenes no se están quedando viviendo en San Juan? Sí, pero a lo mejor los nietos han buscado la mujer que es de otro barrio y pues han venido para abajo, porque las mujeres casi siempre tiran de los hombres. Y entonces han venido al barrio de ellos. Pero eso no es algo de antiguo ni de nada, eso sigue siendo siempre. Eso sigue siendo, claro. Hay gente que tira más dos que dos carretas. Que queda raro decirlo en la tele, pero que eso lo pensamos todos y que eso es una realidad, ¿verdad? Y por esa razón, pero también, presidente, porque realmente la mayor parte de los trabajos están saliendo por la zona a lo mejor de la periferia, Antequerana. Ahí está. Claro, mucho... Porque yo ya te digo, de la calle donde yo vivo, que yo sepa, pues hay 10 o 12 chavales jóvenes que se han cazado y se han venido todos. A Parquezó, para Quinta, allí en la barriada que hay por encima de Leroski. Y son 10 o 12 familias que tenían en el barrio, que ahora ya no están. Y el barrio de San Juan, como todo el gente es joven. Ahora, aún, al hacer la barriada que han hecho allí en el caro barrio, pues han venido alguna familia de jóvenes, ¿no? Pero el barrio de San Juan se está quedando muy mayor, de personas muy mayores. ¿Entiendes? Porque toda la juventud se va yendo, se va yendo. Claro, y el barrio de San Juan, tú, ahora, pues... Porque si yo te digo que en mi calle no hay ningún niño pequeño, pues con eso te lo digo todo. Y si te metes en la calle Estrada, no sé si hay alguno. Y si te pones en la calle Palomo, no sé si hay alguno. Tan solo en los pisos, donde hay los pisos de allí de San Juan, es donde hay algunos chiquillos. Pero muy poco. Porque antes le hacíamos la fiesta de la vieja, que se llamaba, y allí se juntaban 200, 300 niños. Pues tuvimos que dejarla de hacer porque ya no había niños. No había. Claro, aquellos niños desde hace 20 años o 22 años que formemos la asociación de vecinos, eran pequeños. Pero estos ahora ya están todos casados y están todos fuera del barrio. Todos estos pequeños que allí jugaban porque se daban una tarde formidable, pues claro, todos tienen ya casi los 30 años. Y todos se han casado y todos están fuera del barrio ya. Y eran muchos, eran muchos los que se han ido fuera. Bueno, un barrio más mayor, echan en falta la alegría a lo mejor que da la guía de la gente más joven y demás. Ahí está. Pero, ¿qué pasa? Que como no hay bloques de piso y tampoco está excesivamente, bueno, pues bien, ni bien ni mal. Es que está más o menos lejos de la ronda de circunvalación o de los accesos a la autovía. Aunque ya se tarda un poquito en llegar al polígono desde allí, realmente. Allí ya se tarda un momento. Para llegar al polígono son dos minutos. Entonces yo creo que va a ser más bien porque la zona de expansión es la que es. Y los bloques nuevos están haciendo. No, no, es que allí, ahora mismo, en los mismos bloques de San Juan, que hemos dicho siempre, allí hay un montón de pisos vacíos. Allí hay un bloque de aquellos que lo menos hay cinco o seis familias nada más. Pero la calidad de vida que hay en ese barrio, ¿eh? Porque si casi todos son casas, solamente está la zona de los pisos de San Juan, que serán los que sean un poquito. Los demás son todos casas. Y lo que ustedes tienen que vivir en una casa, y en su caso hecha por usted mismo, eso es una envidia para las generaciones de ahora. Pues tú verás, tenés tu casa. Y porque yo tengo la casa, mi casa, coge la calle Fuente de San Juan y coge la calle Virgen de Espera, que tengo salida por atrás. Que fue una calle que Jesús Romero me hizo de nueva. Allí había un callejón pequeño de dos metros. Entonces, los vecinos de la calle Palomo dieron dos metros o dos metros y medio, y los de la calle Fuente de San Juan, pues dimos otros dos metros o dos metros y medio. Entonces, ahora allí, pues en una calle que antes eran patios enormes que tenían las viviendas, ahora ahí ya hay diez familias viviendo. Allí en eso ya hay diez familias su vivienda. Y ahora, nosotros vimos, los vecinos cedieron, es que esa es otra cosa que caracteriza al barrio de San Juan, que es la solidaridad de los vecinos. Es decir, el parque del Mirador que hemos comentado antes, y ahora lo tenemos que explicar otra vez, y la zona de la parte de atrás del restaurante del Mirador, en el entorno de la pista deportiva, son ejemplos gráficos de lo que estamos contando. Es decir, allí la gente lo hace por amor al barrio. Ahí está. Cuéntenos esa historia de esos dos sitios. Allí hay un vecino, que bueno, ya es su antelnombre, no creo que es el importe. Pero no estábamos grabando. No, ¿sabes? Este chico se llama Andrés Cañete Cuenca, y este vive en la calle Santa María la Vieja, a mano izquierda de un callejóncito que hay. Y este musasso, pues, si un día está lloviendo y no trabaja, es el día allí de trabajo. Si llega un sábado o un domingo, pega allí en los días de trabajo. Pero, ¿dónde los pega? Porque no está hablando de su finca. No, no, es como si fuese de él, ¿no? Pero allí tiene un montón de olivos sembrados, tiene árboles de fruta. Que es un suelo público de la Antequera, no del ayuntamiento. Allí está, del ayuntamiento. Pero, mira, el ayuntamiento lo ha dejado y es una distracción para él. Y espero que se peguen unos montones de horas de trabajo allí enormes. Ahora, aquello lo tiene que es un jardín. Con lo cual embellece al final. La calle, la calle aquella, aquella calle. Porque, claro, allí había, de donde mismo tiene este chico las plantas estas puestas, para arriba, allí estaba la calle, pero la calle allí se estresaba. Había un trozo de calle de unos 20 metros que se quedaba muy estresa. Que ya habían rodado por allí dos o tres cosas. Donde mismo tiene las plantas, allí habían caído. Entonces, cuando entró este ayuntamiento que hay ahora, pues, lo primero que, hablando con él alcalde, lo primero que hemos ido fue a arreglar aquella calle. Aquestos de calle, porque, claro, era una estresura. Venía por la calle antes y después se estresaba. Después, allí mismo, han hecho unas escaleras que bajan a la calle La Parra. Que aquello quedaba muy bonito. ¿Sabes? Y, claro, este chico, pues, como estaba aquestros de tierra y no allí solo, pues, él se ha dedicado allí a cuidar aquello. Antes allí no había nada más que hierba y ahora ha sembrado un montón de árboles allí. Ha sembrado, yo qué sé. Pero ahora se pega unos lotes de trabajo allí enormes. Y que no es porque... Es porque le gusta de aquello. Porque allí hay otros muchos vecinos y, sin embargo, no se mueven. Y este, como le gusta, pues, ha quitado, ha quitado, hablando más, mucha porquería de allí. Y ha embellecido mucho la calle Santa María de la Vía. Bueno, no es el único caso, porque allí en el Parque del Mirador también están los vecinos poniendo su granito de arena y sin cartón un árbol. Claro. Allí, aquel parque periférico lo planteamos los vecinos. Que ellos, Jesús Romero, que estaba de alcalde, aplanó todas las escombreras que había. Y entonces, pues, allí un domingo montemos unos 200 vecinos allí. Allí, y planteemos muchos árboles. Lo que pasa es que muchos árboles se van muriendo y no lo va replanteando el ayuntamiento, ¿me entiendes? Porque allí seguro que faltarán ya lo menos de entre 30 y 40 árboles ya, o 50 de los que se pusieron. Y están allí los árboles muertos y no van a cortarlos. ¿Me entiendes? Bueno. Porque es un barrio, pero también tenemos derecho de que parques y jardines del ayuntamiento también se dediquen a cuidar un poco. Porque ahora mismo en hierbas, porque allí estamos poniendo muchos árboles pequeños y tú ahora vas y no los ves, de hierba que hay no ves los árboles. Y yo mismo este año pasado he puesto allí 67 árboles. Y Juan Cubero, que te ha jubilado ahora ya, de la capata del ayuntamiento, ha puesto allí también otros 20 o 30 árboles, palmeras, y ha puesto... ¿Me entiendes? Javier San Juan tenía una zona verde bastante grande. Es muy grande, pero lo que no está es cuidado, está abandonado, completamente abandonado. Por parte del ayuntamiento, completamente abandonado. Bueno, pues ahí queda la reivindicación y abrimos, aprovechamos para abrir el capítulo de agradecimientos y reivindicaciones, que yo quiero que todos los vecinos, todos los presidentes de las asociaciones de vecinos del barrio hagan uso de este espacio para contar un poco las cosas. Por un lado, vamos a terminar con las reivindicaciones. El parque Hermirado, que ustedes quieren que se replanten allí cosas y se hagan un trabajo de jardinería, ¿no? ¿Qué más cosas tienen allí? Hombre, allí hay más cosas, hay que limpiar mucho. Tenemos la calle Santa María la Vieja, que esa calle tiene que reformarse, tiene que hacerse nueva, porque es una calle que lleva muchos años ya con el saneamiento que tiene. Y la calle parece que no, pero si tú vas andando, ves cómo hay los hundimientos en la calle. También allí es donde está la guardería, que ahora han parseado un poquito, pero aquellas plazas tienen que hacerlas nuevas, porque es un sitio de mucho personal. Allí, todo el personal, todos los abuelos, todas las madres que llevan a sus niños allí a la guardería, tienen que pasar por allí. ¿Me entiendes? Y a aquellos le han parseado un poco con aglomerado, pero es que aquellos tienen que hacerlo nuevo. Porque allí están los saneamientos de los pisos y esos tienen que estar muy malos, muy malos. Y aún así, en esa calle y en otra, se han hecho actuaciones durante este último año que usted quiere incluir también como un capítulo de agradecimiento. Sí, hombre, claro que sí. Porque ahora mismo, en la calle donde yo vivo, pues hace cuatro años o cinco, el otro ayuntamiento que había hizo la mitad de la calle. Ahora, el año pasado, pues este ayuntamiento ha terminado la calle. Que es un agradecimiento muy... Porque la calle Fuentes de Sanguán ahora mismo está toda nueva. Y esa calle era tercermundista. Claro, esa calle, nosotros cuando los vecinos comencemos a comprar allí los solares, pues que teníamos perras. Entonces allí, en un... Que entonces estaba de alcalde este señor que era joyero, José... José María González. José María González, que fue el que hemos allanado la calle. Y todos los vecinos tuvimos que poner cuatro o cinco jornales en la calle y hemos llevado el hormigón y los vecinos mismos. Íbamos poniendo los desagües, el saneamiento y... Que también fue la calle esa por parte de los vecinos. Allí cada vecino tuvimos que meter cuatro o cinco jornales en la calle. Bueno, y me ha mencionado usted un montón de estas reivindicaciones que me ha hecho y también un montón de obras que se han realizado allí durante este último año y entre todas las que más llaman la atención a los antequeranos, porque somos Mudeir, al día del patrón, en estas fechas en las que nos encontramos, que además me hizo usted que se hizo nada, alegría al pueblo. Hombre, ahora ya ve, ahora ya ve. Más que en ningún momento del año, quizás. Sí, sí. Yo creo que casi todos los antequeranos, ¿no? Que son así un poco, que tienen algo de religión, tienen como una manda con este señor, ¿no? De los que están en la antequera y los que vienen por ahí en este mes, solamente a lo mejor porque hay muchas personas afuera que yo creo que son hermanacos, y están afuera y en este tiempo vienen solamente para poder sacar al señor. Y la plaza aquella de la iglesia, pues aquello ha quedado formidable, ¿eh? Porque aquello, no es que estuviera muy mal, pero ahora está bien. Ahora sí que está bien. Muy bien, buenas actuaciones. José, y un buen día usted decidió meterse en la asociación de vecinos que preside José Hidalgo. Ya cuando ya me obilé, pues ya así. Yo era socio. ¿Por qué decidió meterse? Yo era socio de la asociación, pero ya a obilarme, pues ya entré en la directiva con José. Tiene que trabajar también. No. Ya que no trabajamos. Ahora tenemos. Nada. Y hay que volcarse, porque además allí en San Juan saben los vecinos muy bien lo que es, pues el trabajo colaborativo, ¿no? Hacerlo por el bien del barrio, ¿no? Claro, también hay que apoyarlo. Bueno, ¿y ahora mismo qué se hace allí en la asociación? Allí, pues, por las tardes, pues, nos juntamos allí, las mujeres y nosotros y eso, y allí se está pintando, se hace cosas de pintura. Manualidades, ¿no? Manualidades. Manualidades. Están cociendo, están haciendo varias cosas. Había gimnasia. Se hacen sus meriendas también las mujeres. Todos los días hacen meriendas allí, meriendan allá allí, en fin. Momentos en el año importante, los viajes que organiza la asociación, que parece ser que revolucionan un poco el barrio allí y se apunta muchísima gente, ¿no? Sí, los viajes. ¿Cuáles tenéis este año? Este año va, ahora vamos a venir dos en el mes de junio y después hay ahora otro por encima. Cuando van saliendo, pues, ya se va viendo las plazas y a dónde se va. ¿Y la comida de convivencia, no? ¿Qué se hace? La comida de convivencia que la hacemos cada año, en las primeras semanas de septiembre. Ahí montamos, ahora ya, porque ya te digo, no hay tantos sequillos allí, pero ahí hemos montado 500 personas allí en Santillán. Allí hemos montado casi 500 personas, allí cuando hacíamos, cuando los niños eran pequeños, que a lo menos venía una familia y traía cuatro o cinco chiquillos. Y venían los abuelos y venía todo el mundo. Claro, y eso, si el socio paga 10 euros, allí venían todos a comer con los 10 euros. Que no es que pagaban, ¿me entiendes? 10 euros se cobra en la asociación. Sí, 10 euros, ahora vamos a ver. Este año, ¿eh? Que desde el año 2006 hasta este año hemos estado pagando 9. Es la primera vez que va a costar 10, pero 10 es que yo pensaba que eso era más. No, no, 10 euros al año, ¿eh? Y dan toda esa comida y todas estas actividades que están contando. Todo el año. Nada más que por pagar una vez 10 euros. Y ya te digo que ahora no, pero antes venían familias y con los 9 euros que pagábamos, pues si venían 5, venían 5. Si venían 8, venían 8. Si venían 2, pues venían 2. Y ahora están 190 socios, me decías. ¿Cómo? 190 socios en la asociación. Sí, 190 y algo hay. Muchos menos que antes, ¿no? Claro, porque muchas personas, ya lo hemos hablado antes, eran muy mayores, las personas van muriendo, los jóvenes van saliendo de fuera. Y cada año van quedando menos socios, pero es por eso. Porque es raro el año que no hemos falta allí 4 o 5 personas. Pero llama mucho la atención las actividades que se organizan en las asociaciones, como ustedes lo llaman, que son las sedes y las directivas que mueven al resto de los vecinos y de los socios. Pero no todas son lúdicas, porque la gente dice, hay que ver qué bien se lo pasa a los vecinos, que si un viaje, que si una comida y tal, a veces también se unen para ayudar a otras familias de antecreas que tienen problemas, por ejemplo, para comer. Hombre, nosotros hemos, el año pasado, el año pasado me creo que fue, nosotros llevemos casi 900 kilos de comida al banco de alimentos. Y otro tanto al comedor social. Una parte que recuimos en el barrio y la parte más grande que la compremos la asociación de vecinos. Y como el barrio San Juan es un barrio eminentemente obrero, pues tiene el doble de valor, porque al final a nadie le sobra allí la comida. A nadie, porque ya te digo, allí casi todo el mundo, casi todo el mundo es pensionista. Y más, si me con el nivel de edad, porque hemos dicho que es un barrio objevo. Y ahora, el pensionista que no tiene un hijo o dos, o tiene un nieto, o tiene, siempre tiene, siempre es raro el pensionista que no tenga alguien, alguna persona alrededor suya. ¿Está bien? Muy bien, bueno, pues José Hidalgo, presidente de la asociación de vecinos de San Juan, José Ruiz, que es directivo y vecino de este barrio también desde hace muchísimos años. Gracias a los dos por habernos acompañado. Y yo le voy a pedir que nos despedimos con una invitación del presidente, que el presidente invita a la gente de Antequera a que visite el barrio San Juan, además la tenemos la escucha perfecta porque tenemos la fiesta del patrón. Hombre, yo de aquí le pido a Antequera que ahora, que está este mes de mayo con el patrón de Antequera, hay mucho ambiente en el barrio. Además, tenemos una iglesia fabulosa, ¿entiendes? Y yo le pido que venga allí al barrio y que hacemos un viaje a Benidorm, que estamos dispuestos a que el que venga sea del barrio o no sea del barrio, que se puede apuntar perfectamente al viaje que hacemos en Benidorm. Que son siete días, es que son 260 euros, siete días, con buffet y con todo en el hotel. Bueno, bueno, eso es regalado. La competencia de la agencia de viaje esta que se anuncian tanto en la tele y en los medios, porque al final todos nos vamos a ir con los vecinos de San Juan, que por 280, yo creo que esa oferta, vamos... Siete euros, a Benidorm, en el mes de junio. Bueno, pues casi nada. Con los vecinos de San Juan, que además son tan buena gente como acabamos de comprobar hoy, lo dicho a los José, muchas gracias por habernos acompañado esta noche y que siga yendo la cosa así de bien en ese tranquilo y maravilloso barrio de San Juan. Bueno, gracias a ustedes y estamos dispuestos a, cada vez que tengamos que venir, pues venís por aquí. Muy bien, pues los invitaremos, por supuesto que sí también y nosotros lo que hacemos es seguir con más cosas aquí en las cuatro esquinas, no se vayan.